¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Me gustaría esta mañana empezar hablando de algunas personas famosas o que han tenido éxito muy pronto en la vida. ¿Ya? Vale, yo creo que todo el mundo conoce a Rafa Nadal, ¿verdad? Bueno, no es un chaval, pero es joven, tiene treinta y pico años y ha conseguido muchísimos triunfos y podríamos decir que es una persona de mucho éxito, ¿verdad? Pero he traído un gallego también. No sé, los que sois de fuera no sé si lo conocéis. Vale, él es Amancio y le llamo Amancio porque lo conozco de toda la vida. Yo tengo recuerdo de él de toda la vida, ¿no? Es en serio, en serio. Yo le compraba batas, cuando empezó con las batas, batas Goa, en mi casa se compraban sus batas. Y yo me acuerdo perfectamente de cuando se abrió la primera tienda en Juan Flores, en Coruña. O sea, lo conozco de toda la vida. Dice Juan Marcos que ahora está por debajo de los diez más ricos del mundo, que ha bajado un poco, ¿no? Ya no es tan tan rico, pero bueno, ya nos gustaría a nosotros. Y, esperar, es que este tengo notas. ¿Quién lo conoce? ¿Qué? Los chicos, lo conocen. Este chico se llama Ibai Llanos. ¿Por qué os lo he traído? Porque nació en Bilbao hace 25 años. Es una celebridad conocida por todo el mundo que se mueve en las redes. Tiene más de cinco millones de seguidores en YouTube. Ha superado a Messi, solo está por detrás del Papa. Y empezó siendo un caster. ¿Qué quiere decir? Que comentaba las competiciones deportivas de videojuegos. Y esto le ha hecho tan famoso. Hoy día es un comunicador importante que charla con Mar Gasol, con Tangana. No sé quién es Tangana, pero debe de ser algo muy importante. También, durante la pandemia, hizo la Liga Santander del Challenger y recaudó 180.000 euros para luchar contra el COVID. Y Ibai Visión, bueno, es toda una celebridad. Ibai Llanos, con 25 años, no sabemos ni cuánto dinero puede tener. Pero sigamos con gente famosa. El siguiente. Bueno, no he encontrado una foto mejor de él. ¿Qué le vamos a hacer? No está saliendo en los medios últimamente. Este es Jeremías. ¿Diríamos que Jeremías es un triunfador? ¿Es un Rafa Nadal? ¿Es un Ibai Llanos? ¿Es una persona que acumuló un montón de dinero y que en su juventud todo el mundo lo conocía por los logros que hizo? Pues siento decirte que no. Es más, si nosotros miráramos su vida en el éxito que tuvo, diríamos que de verdad que fue un fracasado. Porque las cosas le fueron de mal en peor. ¿Por qué yo os cuento todo esto? Porque la mayoría de las veces lo que es éxito para el mundo no es éxito para Dios. Y Jeremías no tuvo grandes seguidores, no tuvo multitudes que le seguían por todas partes, en las predicaciones en el templo o fuera del templo, no digo en las redes sociales porque no las había, pero sí que fue una persona que anduvo en los caminos de Dios y fue fiel al llamado que Dios le hizo. Si lo ponemos en la balanza, nosotros como buenos cristianos que somos y creyentes de mucho tiempo diríamos, hombre, la vida de éxito es la de Jeremías, porque él estuvo siempre dentro de la voluntad de Dios. Pero tal vez la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué vida escogeríamos nosotros? Ah, bueno, tú ahora muy espiritualmente me vas a decir, por supuesto la de Jeremías. ¿De verdad? ¿De verdad escogerías la vida de Jeremías? ¿Has leído el libro de Jeremías? ¿Sabes qué es el profeta Llorón? Por todo lo que lloraba, por todo lo que le tocó vivir, ¿no prefería ser un Ibai Llanos? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo empezó su vida y para ello vamos a ver lo primero que uno tiene que ver, ¿en qué contexto vivió? Porque nosotros, y voy a ir muy brevemente en esto, porque no es lo más importante que tengo para compartir hoy, nosotros tendemos a pensar que nos toca vivir los peores tiempos, que no hubo tiempos tan malos como los que estamos viviendo. Pero déjame que te diga una cosa, Jeremías vivió lo peor de lo peor. Si tú te quieres imaginar una sociedad donde pase de todo, no sé si hubo una pandemia, pero seguro que sí, esa es la sociedad que le tocó vivir a Jeremías. Jeremías nació con los peores reyes que tuvo Judá, te estoy diciendo bien, con los peores reyes que tuvo Judá, no hubo peores reyes que él. Nació con Manasés. De Manasés la Biblia nos dice que este hombre no pudo hacer nada peor. Pasó a sus hijos por fuego, metió las prostitutas en el templo de Dios, levantó templos a todos los baales que había habidos y por haber, y los que no había se lo inventó. La Biblia lo deja claro, no hubo nadie peor que Manasés. Y ¿sabes lo malo también? Que Manasés reinó 55 años, 55 años de pura maldad. Aunque esta es otra predicación, al final se arrepintió y se convirtió. Le sucedió a su hijo, uno tiene esperanza, bueno, el hijo va a ir mejor. Amón reinó dos años, fue asesinado por sus siervos, o sea, ya no pudieron con él y acabaron con él, y fue asesinado por sus siervos. Después de esa maldad, aunque resulta increíble, ¿verdad?, pues aparece Josías. Y parte del ministerio de Jeremías va a ser en la época de Josías. Josías fue un buen rey que reinó muchos menos años, yo ahora no me acuerdo, me parece que veintitantos, comparado con Manasés, que reinó 55, ¿verdad? Josías fue un buen rey porque él vio la necesidad del pueblo, intentó hacer una reforma, aunque no llegó a hacer la reforma profunda que necesitaba la sociedad, pues sí que empezó una reforma interesante. Pero murió también y tenía varios hijos, de varias mujeres, y le sucedió Joacab. Joacab reinó tres meses y murió desterrado en Egipto, el primer rey que va a morir fuera de Israel. Le siguió otro hijo de Josías. Ninguno de sus hijos, fíjate, ni su abuelo, ni su padre, ni sus hijos, ¿verdad?, llegaron a tener la altura moral y espiritual que tenía Josías. Fue como un verso suelto que se dice, ¿no? Pues le sucedió Joaquín. Joacín formó alianza contra Babilonia y puso tributos tan grandes para pagarle a Egipto que machacó completamente al pueblo. Pero durante ese tiempo, esto suena mucho como lo de Colombia, durante ese tiempo, él se estuvo construyendo un gran palacio, ¿verdad?, con su pueblo al que no le pagaba. Esto hacía que el pueblo estuviera pero muy, muy, muy enfadado. Cuando murió, tú fíjate lo que le quería la gente, que su cuerpo fue arrastrado por las calles y su cadáver echado fuera de la ciudad. Imagínate, con los sagrados que son los cadáveres, ¿verdad?, para el pueblo judío. Tú puedes pensar, bueno, ya tocaba un rey bueno. Pues no, vino Joaquín. Joaquín pobre, ni fue bueno ni malo, porque fue llevado a Babilonia, estuvo 32 años encarcelado. Cuando murió Nabucodonosor, su sucesor, decidió sacarlo de la cárcel y lo sentó en la mesa, ¿no?, a comer con él y, bueno, que le pusieran ropas limpias y cambió un poco su situación, pero 32 años estuvo encarcelado, ¿verdad? ¿Y quién me queda? Me queda Sedequías. Sedequías, pobre, pobre mío. Cuando se enteró que el faraón, primero hizo fidelidad con Babilonia, pero cuando se enteró que el faraón estaba recuperando, dijo, me voy con el faraón. Y Dios lo tuvo que castigar, porque él había hecho una promesa y no la cumplió y Dios lo castigó. Murió en Babilonia. Y luego todavía vino Gedalías, que no fue rey, sino que fue un gobernador. Os cuento todo esto para que os deis cuenta de que no lo tenía fácil Jeremías. No vivió en una época de esplendor, en una época de prosperidad económica, en una época donde se predicaba por todas las esquinas la palabra de Dios. Vivió en la peor de las sociedades, con las peores circunstancias. Solo tuvo un pequeño tiempo, ¿verdad?, ahí de remanente que fue en la época de Josías. Pero nada más. Y predicó durante 47 años. Madre mía, para lo que dan 47 años. Entre sus 47 y los 55 de Manasés, tela, tela con su ministerio. Pero vamos a ir a conocer un poco más, muy por encima de quién es Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 1 y vamos a leer los versículos del 4 al 10. Porque toda historia tiene un comienzo y toda historia de Dios tiene un llamamiento. Y aquí tenemos el llamamiento de Jeremías. Jeremías 1, 4 y 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Y yo dije, ¡ah, señor Jehová! Y aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muchas veces nosotros creemos que Dios es objeto de nuestro estudio, que es objeto de nuestras preguntas, que tenemos curiosidad sobre Dios y que por eso hemos encontrado a Dios. Pero lo que nos deja claro la Biblia es que antes de que siquiera a ti se te ocurriera pensar en Dios, Dios ya tenía sus ojos puestos en ti. Antes de que siquiera en tu mente cruzara la palabra de Dios, Dios señaló que tú eras alguien importante para Él. Fuimos conocidos, ¿verdad?, antes de conocer. Dios ya nos conoce desde el inicio de todo, desde antes incluso de nuestra fecundación. El error fundamental es creer que todo está en nosotros y todo empieza en nosotros. Nosotros no tenemos un rompecabezas que tenemos que montar para saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que tenemos que buscar en Dios, porque Él ya tiene un plan perfecto y maravilloso, como le va a decir a Jeremías en reiteradas ocasiones, sobre nosotros, ¿verdad? No tenemos que ir ansiosos de aquí para allá, buscando cuál es mi don, cuál es mi objetivo, qué tengo que hacer. Dios ya tiene los ojos puestos en ti. Pero Dios le dice algo más, le dice, te santifiqué. ¿Qué significa santificar? Te aparté, te preparé, estuve pensando en ti para que pudieras realizar un gran ministerio en tu vida. Dios está a favor de la vida y no de la muerte. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de amor y no de odio. No existe un terreno neutral en el universo. Cada metro cuadrado es un espacio de guerra y Dios está trabajando, no deja de trabajar, ¿verdad? Porque Él está empeñado en que su reino se extienda y para eso nos está llamando a nosotros y está llamando a sus hijos. Él quiere un ejército de gente que pelee a su lado. Te di por profeta a las naciones. Dios a cada uno de nosotros nos hace un llamamiento, pero a todos nos hace un llamamiento, sea de un tipo o sea de otro. No temas, Jeremías solo ha habido uno, no creo que te esté llamando a ser un Jeremías, pero tal vez, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe, no? Los caminos del Señor son así. Dios siempre está pensando en dar, te di a las naciones, le dice. ¿Y qué contesta Jeremías? El profeta tenía que ser profeta a las 24 horas del día. Este no es un trabajo como puede ser de secretario que llegas a casa y te puedes olvidar de lo que has dejado en la oficina, ¿verdad? El profeta es profeta a las 24 horas del día. Y Jeremías, pues, tiene una observación que no nos resulta rara, porque todos los peros que nosotros le ponemos a Dios para realizar el ministerio están justificados en algo. Tenemos nuestra parte de razón y nuestra parte de verdad, ¿verdad? Él le dice, ¡ay, Señor! Yo no sé hablar porque soy un muchacho. O sea, todavía no me he licenciado en la escuela de la vida. Se calcula que Jeremías tendría 21 años cuando empezó su ministerio. Señores, que todavía no he vivido. ¿Qué me vas a comparar? Porque en aquel entonces los profetas empezaban normalmente con 30 años. Los judíos es un pueblo que todo lo tenía muy estipulado. Todo estaba bajo la ley, todo tenía sus normas. A los 30 años podía empezar un profeta ya con su ministerio. Jeremías es más joven y él lo ve. Es que me falta, me falta experiencia, me falta vida, no he vivido, no sé lo que son las cosas. Te estás equivocando, Dios. Dios nunca se equivoca cuando hace un llamamiento. Y cuando Dios llama, Dios no está mirando los años que tienes ni está mirando siquiera tus estudios, está mirando los dones que él ha puesto en tu vida. Me gustaría que vierais esta foto, por favor. ¿Foto? ¿La reconocéis? ¿Quién la reconoce? Juan Marcos, tú me reconoces. Esa foto tiene 40 años, casi 40, tiene 39. Este que está aquí es Juan, ¿eh? Ese es Juan Marcos. Es la primera vez que yo prediqué. No tengo fotos de casi nada porque no somos de hacer muchas fotos, pero alguien hizo esta foto la primera vez que prediqué. Yo no te estoy poniendo esto, soy yo, ¿eh? Venseme, ve, ¿no? No es un montaje que he hecho. Yo no te estoy poniendo esta foto en la primera iglesia bautista de la Coruña. No te estoy poniendo esta foto para que tú veas que yo desde los 20 años predico. Te la estoy poniendo para que veas que hubo un pastor que confió en mí y me permitió predicar. Yo no era hija de creyentes, llevaba dos años en la iglesia convertida y venía completamente ajena a lo que era el Evangelio, a lo que era Jesús, a lo que era Dios. Él confió en mí, debió de ver algo en mí y me permitió predicar. ¿Y sabes dónde yo aprendí a predicar? En la calle. Si tú quieres predicar en la calle, nadie te va a poner problemas. Nadie quiere predicar en la calle. Entonces, nadie te va a poner problemas. Yo predicaba en la calle. Pero quiero que penséis que alguien confió en mí. Tú a lo mejor ves a Juan Marcos y tú te piensas que él siempre tuvo pelo blanco. Y es verdad. Muchos años lleva con pelo blanco. Pero tú fíjate, pon la siguiente foto. Esta sí que lo vais a reconocer. Pon la siguiente foto. Testigo de que a veces tuvo el pelo castaño muy claro. Así éramos cuando fuimos a nuestra primera iglesia. Así éramos. Y te aseguro que esta foto está demasiado bien porque nos la hizo un compañero que hacía muy bien las fotos. Todavía éramos más niños. Juan todavía era más niño. Parecía más niño. Es verdad. Siempre decían. Nosotros, cuando la gente llegaba a la iglesia, nos preguntaba dónde están vuestros padres. En serio. ¿Dónde están vuestros padres? Porque creían que éramos los hijos del pastor de la iglesia. Una iglesia confió en nosotros. Yo siempre digo, nuestra iglesia hoy llamaría a un pastor de 25 años para ser pastor. ¿Le consideraríamos que tiene la experiencia? ¿Que sabe de la vida? Aquella iglesia confió poner una foto. Tampoco tenía una buena foto de la iglesia. Poner la foto de la iglesia. Esta es la tercera parte de la iglesia. No era una iglesia chiquita, era una iglesia muy larga, pues dos veces más así era la iglesia. Aquel allí es Juan. No lo parece, pero lo es. Una iglesia confió en nosotros. Yo estoy a favor del ministerio de los jóvenes y veo los dones y si Dios les ha llamado y veo que Dios está respaldando eso. Estoy a favor. ¿Por qué? Porque alguien en su tiempo tuvo esta consideración con nosotros dos, conmigo y con Juan Marcos. Hace 40 años la gente no dejaba predicar a las mujeres. Créeme, llevo 40 años luchando con esto y mi pastor me dejó. Y mi pastor me dio confianza. Mi pastor me explicó, mira, un sermón tiene que tener una introducción, tres puntos y una conclusión. ¿De acuerdo? Y yo le dije, vale, de acuerdo. Y ahí empecé a predicar. Y me acuerdo de ese sermón. No era nada bueno, no penséis. Pero me acuerdo, alguien confió. Dios confió en Jeremías y nosotros estamos confiando, estamos viendo los dones, estamos abriendo los ojos y viendo los dones en aquellos que nos rodean. Porque es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos. Yo, cuando tenía esa edad, cometí muchos errores. Me doy cuenta. Mira, el primer entierro que hizo Juan Marcos fue un hermano que se le suicidó. El primero, con 25 años. ¿Sabes la costumbre que había en la iglesia de Badalona? Cuando alguien se estaba muriendo en casa, llamaban al pastor y el pastor iba allí y estaba cuando la gente se moría. Si llegaba, y Juan llegó a la muerte de alguna gente. Yo me libré de eso porque tenía niños pequeños, gracias a Dios, entonces no podía ir. O sea, y ahí nos vimos e hicimos muchas cosas mal, pero la pasión nadie nos la quitó. Nadie nos la quitó. Éramos apasionados por Cristo. No teníamos horario, nos apasionaba. Esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que puede marcar la diferencia. No tanto otras cosas. Esto es lo que Dios buscó en Jeremías, la pasión. Y es más, cuando Jeremías le dice pero Dios, ¿no te has dado cuenta de que no me has licenciado en la universidad de la vida? Que todavía no he vivido nada. No he pasado ninguna experiencia. ¿Cómo me llamas a mí? Dios le dice es que no es tu obra, es mi obra. Y esto es lo importante que tenemos que tener claro. Es la obra de Dios. Y le dice y es que te he puesto sobre naciones, sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Menudo ministerio que le ha dado Dios, ¿verdad? A Jeremías. En todos sus años de ministerio, Jeremías fue fiel. Dios no se equivoca cuando llama. Vamos a leer, por favor, que ese no lo tengo ahí, pero vamos a leer Jeremías 15, 20. Dice y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Fue un muro fortificado de bronce, Jeremías. Aquel muchacho de 21 años fue un muro de bronce. Cuando Dios te llama, nada te va a detener. ¿Vale? Dios está contigo y se compromete contigo. Pero ahora me gustaría que siguiéramos adelante y que pudiéramos ver un poquito más. Vamos a pasar 23 años, ¿vale? 23 años. Y vamos a Jeremías 25. Jeremías 25, 2 y 3. Dice la cual el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, se habló el profeta Jeremías. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no me oísteis. Cuando tú encuentras este versículo en el libro de Jeremías, tú dices, ¡guau! ya llevaba Jeremías 23 años y no fueron sus años más duros, los más duros todavía estaban por venir, pero lo que llama mi atención es que dice Jeremías, sin cesar, sin cesar, por favor, si tienes un poco de imaginación, tú puedes imaginarte 23 años predicando de mañana que lo primero que haces al levantarte es ir, ir a las plazas, ir a donde Dios te manda, predicar sin cesar y que nadie te haga caso. Es que nosotros no le diríamos Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Me quieres torturar? ¿No ves que nadie quiere oír la palabra? Pero Jeremías fue fiel porque era fiel a un llamamiento. Jeremías no se cansó, me encanta esta palabra, de hecho, cogí la versión del 60 porque la versión que yo utilizo no la usa sin cesar. O sea, fue un trabajo incesante, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros nos cansamos a la primera de cambio? ¿Cuántas veces no vemos resultado en nuestro ministerio o las cosas nos salen como pensábamos y ya nos cansamos y ya pensamos que esto no es de Dios, que no voy a ir por aquí, que me habré equivocado? Pero Jeremías estuvo ahí al pie del cañón dándolo todo, yendo contra corriente, en contra no de la sociedad, sino de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los reyes, de los ministros, de todo lo que hubiera en aquella época. Estuvo fiel, contra corriente. Jeremías puede que no tuviera un ministerio de éxito, puede, pero fue fiel al Señor. Una persona que no le cabía la duda, una persona que a pesar de sus propias luchas, ¿verdad? Sentía ese fuego que ardía dentro de él. Aprendió a vivir para Dios sin cesar, porque Dios le estaba llamando. Si quieres tener éxito o algo en la vida, éxito a la manera de Dios, no puedes, no puedes echar fuera las cosas a la primera de cambio. Él, nadie tenía más razón que él para estar cansado. Y fíjate, en un momento, estos son los versículos que taladran mi corazón, o sea, que me han hablado ya hace un tiempo y que los tengo ahí. Jeremías 12, 5, lo tienes. En uno de esos momentos de bajón que él debió de tener, dice, le habla a Dios y le dice, si corrieses con los con los de pie y no, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Tremendos versículos. Dios le está diciendo, Jeremías, ¿a qué te creías que te he llamado? ¿Te estás cansando en las luchas contra la gente que corre como tú, contra gente normal que no tiene más capacidad que tú y me estás diciendo que te estás cansando? ¿Y cuándo en la vida te toque correr con los pura sangre, con los caballos adiestrados? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Jeremías? Es que te pensabas que yo te llamaba para que tuvieras una vida fácil. Es que pensabas que ser un profeta era cosechar éxito tras éxito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Arrastrarte con la multitud o correr con los caballos? Pienso que Dios hoy nos hace a nosotros esta pregunta. ¿Qué pasa si en las luchas normales que tenemos, si en la lucha que tenemos de la pandemia que nos parece que es lo más que hemos pasado? ¿Verdad? Si con eso ya nos cansamos. Tal vez Dios nos esté diciendo ¿y qué pasa cuando te vengan cosas peores? ¿Qué pasa cuando tengas que correr con los caballos que están adiestrados para correr? Porque no sabemos lo que la vida nos puede deparar. Después de 23 años, Jeremías todavía lo pasó peor. Todavía fuimos criticados, más humillados, más golpeados. Y Dios ya lo había preparado. Vas a tener que correr con caballos. ¿Con qué vamos a tener que correr nosotros? ¿A pie? ¿Por el terreno llano donde no hay obstáculo? ¿O realmente vamos a tener que salvar muchos obstáculos? ¿Verdad? A veces nos cansamos del ministerio, nos cansamos de la gente con la que servimos, porque nos parece que no tiene la dedicación que nosotros o porque no hace las cosas como nos gustaría y nos cansamos y queremos tirar la toalla y nos olvidamos de las palabras de Jeremías sin cesar. A veces nos cansamos en nuestra familia, estamos peleando con un hijo que nos está dando trabajo, que no hay manera y nos cansamos y decimos ya estoy que no puedo más. A veces nos cansamos de un matrimonio, nos cansamos de la iglesia, nos cansamos de nuestro trabajo, nos cansamos de tantas cosas y Dios puede que venga y nos diga pero no te das cuenta que estás corriendo con la gente, no te das cuenta de lo que todavía te puede venir, te estás preparando para lo que te pueda venir para cuando tengas que correr con los caballos, nos estamos preparando tal vez para situaciones mucho más difíciles de las que estamos viviendo, estaríamos preparados para una persecución, para el cierre total de nuestras iglesias, para pagar con nuestra vida por la fe, tal vez Dios nos esté preguntando eso pero vamos a continuar un poco más y vamos a ir a Jeremías 32 ya al final casi, ¿verdad? Cuando ocurre este pasaje de Jeremías 32 Jeremías está encarcelado había sido acusado de colaborar con el enemigo un cargo contra él mentían y hacían todo lo que tú no te puedas imaginar, Jeremías era una figura impopular, no lo querían los sacerdotes, no lo querían los familiares, incluso buscaban cómo matarlo y debía de estar en una especie de confinamiento allí en el palacio atado pero donde la gente lo podía ver y fíjate, vamos a leer Jeremías 32 8 y 9 Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel y me dijo compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová porque Dios ya le había hablado a él y compré la heredad de Ana Mael hijo de mi tío la cual estaba en Anatot y le pesé el dinero 17 ciclos de plata no es poco dinero y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y luego sigue explicando lo que nos quiere decir es que Jeremías hizo todo lo que tenía que hacer y lo que le correspondía. Ahora, tú lees esta historia y dices bueno, vale, era un buen inversor Jeremías, era como algunos que tenemos aquí en la iglesia que ve y le gusta ya ir. Pero no, no era un buen inversor. Cuando él está comprando los babilonios están en su terreno y él tiene clarísimo ¿verdad? Que Jerusalén va a ser destruida que el templo que tanto ellos pues el templo, el templo, el templo iba a ser destruido. O sea, era una compra penosa. Era una compra que le diría pero tú ¿para qué compras esto? Para tu jubilación. Pero es que no vas a estar aquí en la jubilación. Tú sabes lo que viene. No tenía sentido. No tenía sentido. Pero él no compró ese campo siguiendo los consejos de su corredor de bolsa sino siguiendo el consejo de Dios. Dios le dijo hazlo porque quiero que le prediques a este pueblo que hay esperanza. Eso es algo maravilloso en la vida de Jeremías. Jeremías pasó muchos momentos malos pero siempre en su corazón tuvo esperanza. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo esperanza? Porque le dice Dios aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Dios está haciendo una promesa aún esta tierra va a ser restaurada y va a ser levantada. Ahora nosotros que conocemos la historia podemos decir pues es verdad porque los judíos volvieron del exilio y volvieron otra vez a su casa, a su tierra pero en aquel momento cuando todo estaba desolado, cuando no había esperanza, ¿verdad? Jeremías demostró ser un hombre de esperanza. Si Dios te llama a un ministerio sea cual sea nunca debemos de perder la esperanza. Eso es lo que marca la diferencia. La esperanza parece que te da como un poco de grado de locura, ¿no? Como Jeremías, bueno, pero estás loco, ¿qué haces? ¿no? Pero él vio el futuro aunque nunca disfrutó de esta tierra, o sea, de esto que compró nunca disfrutó. No lo dice la Biblia pero está claramente implícito que nunca disfrutó. Nunca pierdas la esperanza. La esperanza es lo que nos diferencia. La esperanza es lo que hace un líder, un líder bueno de un líder pasable. El pensar que Dios tiene en el control de todo, que las cosas parece que están mal pero siempre hay una luz de esperanza. Siempre confiamos que Dios va a hacer lo mejor. ¿Cuándo has perdido la esperanza? Porque a veces yo también he perdido la esperanza y el Señor ha tenido que venir y decirme Sole, recuerda que yo sigo estando en el trono, que yo sigo siendo el mismo Dios, que yo te llamé para hacer una obra y estoy contigo. No pierdas la esperanza de que al final las cosas se harán siempre a la manera de Dios. Jeremías en medio de la desolación mostró esperanza. Aquí algún día se volverán a levantar casas, a plantar viñedos porque Dios lo ha dicho. ¿Verdad? Esperanza hasta el final. Nosotros, como gente curiosa, tal vez nos estemos preguntando ¿y qué pasó con Jeremías? ¿Qué pensáis que pasó con él? Pues no lo sabemos, su historia no está acabada. Nos gustaría saber el final, nos gustaría saber o tal vez que nos dijeran que al final por fin, fíjate, después de tantas profecías que él hizo y que se cumplieron todas que al final tuvo el reconocimiento, le levantaron una estatua, le pusieron el nombre a una calle en Jerusalén a la memoria de Jeremías, el profeta que nunca se desvió de lo que Dios le dijo. Pero no es así, no es así. Solo sabemos de él que fue llevado a Egipto, seguiría predicando en Egipto, no se pudo casar porque Dios le dijo que no se casara y ahí acaba su historia. Ahora, yo necesitaría que Jeremías acabara bien porque me gusta pensar que cuando uno está en el ministerio y en la obra de Dios que va a acabar bien y no digo en el cielo, digo aquí que vamos a tener éxito, que sí, que podemos pasar algún conflicto de vez en cuando pero que al final vamos a tener un éxito arrollador y todo el mundo lo va a ver y todo el mundo va a decir ¡guau! Grande hombre de Dios pero no siempre va a ser así. no siempre va a ser así y si tú estás sirviendo al Señor por este motivo te estás equivocando. Jeremías es una persona que vivió con la amenaza sobre su cabeza, sintió el rechazo de los líderes, de los laicos, nunca tuvo estatus, nunca tuvo popularidad, se le llama el profeta Llorón porque pasó mucho tiempo llorando pero fue fiel a la palabra de Dios, fue un gran intercesor, oró y tiene unas oraciones preciosas en su libro, fue un predicador de lo más moderno, ¿por qué lo digo? porque utilizó sermones, libros, dramas, parábolas, todos los medios que había en aquel entonces, Jeremías lo utilizó, hizo de todo para que la gente entendiera. ¿Cómo decimos esto hoy día? ¿Sermones polisensoriales es así? ¿No? Que entran todos los sentidos, él lo hizo, él lo hizo, fue moderno, fue un intercesor pero aún así su historia está inacabada porque su historia se ha acabado en el cielo y no me cabe la menor duda de que él allí está gozando con el Señor de toda su fidelidad. ¿Fue un hombre de éxito? ¿Quién valora el éxito? ¿Lo valora Dios o lo valoramos nosotros? Déjame que te presente otro héroe como los del principio ya para terminar. Por favor. Jesús de Nazaret fue un hombre de éxito. Cuando empezó su ministerio Jesús nunca lo tuvo fácil. No lo tuvo fácil de niño, no lo tuvo fácil de joven, ¿verdad? Sus padres tuvieron que huir a Egipto porque querían matarlo. Cuando empezó su ministerio parecía que las cosas le iban bien, que tenía seguidores, que la gente le escuchaba, pero acabó en una cruz. Diríamos que fue un ministerio de éxito. Diríamos que tuvo los seguidores que tenía que tener. ¿Cuántos seguidores tenía en YouTube? Llegaría como el otro a los cinco millones. parece que no. Aparentemente como Jeremías no fue un ministerio de éxito, pero él es el que ganó la victoria y la batalla. Él es el que murió por nuestros pecados, él es el que venció la muerte, aunque cuando Satanás lo vio muriendo en la cruz pensó ya está hecho, se acabó, he vencido, he vencido a Jesús, lo que no sabía que ahí estaba su éxito, porque el éxito no se mide por lo que nosotros lo medimos. Jesús venció la muerte, venció el pecado, nos trajo esperanza, nos trajo ilusión, vino para decirte mira, mis ojos están puestos sobre ti. Fue el que tuvo el mayor éxito. Me gustaría dejar contigo para terminar unas palabras de lamentaciones que sabéis que son también los cánticos o lamentos que Jeremías hizo en este ministerio tan turbulento que él tuvo. Porque con esto me gustaría dejaros y que nunca te midas por lo que digan los demás que es un éxito, sino que te midas por lo que Dios diga de ti. Si tú ves que en tu corazón crece la esperanza, que servir a Dios es un deleite para ti, que es una pasión, que aun cuando te acuestas estás pensando ¿y cómo puedo hacer esto para Dios? ¿y cómo puedo servirle? ¿y qué podríamos hacer? Si tú ves que igual que Jeremías que quería a callar esa voz pero no podía porque era un fuego ardiendo en su corazón, sigue adelante, que no te importen ni los años que tengas, ni que seas joven, ni que seas mayor, que no te importa tu ascendencia ni de dónde vengas, pero sigue fiel a él porque ahí está el éxito en sin cesar seguir haciendo lo que Dios te ha mandado. Dice Jeremías acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y del aiel y le está diciendo Jeremías a Dios lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Jeremías era una persona que sufría, no era ajena al dolor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y ahora agárrate a esto, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué sostuvo a Jeremías? Cada mañana al amanecer era una nueva oportunidad de servir a Dios. Cada mañana Dios abría sus ojos para ver que sus misericordias se renovaban. Cada mañana por eso veía los problemas pero tenía la fidelidad de Dios porque él pudo decir yo he sido como un muro de bronce porque Dios me sostuvo. Cada mañana nuevas son. ¿Estás tú sintiendo en tu vida que la fidelidad de Dios es nueva cada mañana o es algo del pasado es algo que te han contado porque hoy Dios viene y te dice nuevas son cada mañana mi fidelidad sobre ti es grande yo soy tu porción yo soy tu triunfo yo soy tu éxito te dice el Señor nuevas son cada mañana la fidelidad de Dios. Vamos a orar. si padre que estás en los cielos Señor toca mi corazón el pensar en la vida de Jeremías Señor todo esto que he hablado es algo que me ha taladrado porque cuántas veces yo he perdido la esperanza cuántas veces me he cansado de hacer las mismas cosas no solo en la iglesia también en mi trabajo y me parece que no hay éxito que trabajas para nada Señor y veo a Jeremías durante más de 40 años siendo fiel a su llamamiento Señor y yo digo yo quiero ser como tú veo a Jesús aún en el dolor y en la agonía siendo fiel a su llamamiento y digo Jesús yo quiero ser como tú Dios abre mis ojos abre los ojos de mis hermanos para que veamos que tus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana nos estás llamando cada mañana nos estás dando una oportunidad cada mañana estás diciendo estoy contigo nadie te podrá hacer frente vas a ser como ese muro de bronce Señor y queremos ser así no queremos cansarnos de correr con las personas Señor queremos estar dispuestos a correr con los caballos donde tú nos pongas donde tú digas oh Padre bendice nuestras vidas bendice la vida de nuestra iglesia Señor prepáranos para correr con los caballos prepáranos para los desafíos prepáranos para lo que tú tienes para el futuro Señor queremos vivirlo de manera apasionada aunque a veces vayamos con lágrimas aunque a veces vayamos cansados pero queremos ir sin cesar reconociendo que tú eres nuestro Dios te alabamos y te bendecimos te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia bendito eres en el nombre de Jesús amén y amén Dios os bendiga muchas gracias muchas gracias amén amén Gracias.